¡No! ¡No! ¡Antuario! Yo no tengo tu dinero. ¡No! Adiós, Verónica. ¡No, no, no! Solo por hoy. A sus órdenes, comisaria. Que te vaya muy bien el examen. Gracias. Conduce con cuidado. Que sí. Chao. Chao. Mamá. Ven. ¿Qué pasa? ¿Esto? No sé. No sé. ¿Qué pasa? No es mío. Estaba ahí. Mío tampoco. No. ¿Qué pasa? Que no te puedo dejar el coche. ¿Por qué? Baja. Da la vuelta. Por favor, da la vuelta. Nuestro hermano está vivo. Señora María. Estamos siendo invadidos por seres de otro planeta. Anda, venga. Tócame el petete. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Ah! No, 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 no! ¿Quieres hacer los honores? Roque, ¿te importaría ir al coche a por unos plásticos? ¿Matemáticas? ¿Dos millones entre tres o dos millones entre dos? ¿O dos millones entre uno? Joder, estás como una puta cabra, tío. ¿Qué pasa? 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 ¿No? Será, hija de puta. Los fichos se han escapado. No. ¿Dime? Dime la verdad quién eres. Gracias por ver el video.